El joven cantante de corridos Alejandro Villa Se trata del nieto de Federico Villa, quien hizo famosa la canción, Caminos de Michoacán Sujetos armados ultimaron al joven de 25 años en las calles de la localidad jalisayense, colindante con Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México Aunque se trataba de una incipiente figura del regional mexicano, Villa ya encabezaba carteles de presentaciones en México Incursionó en el polémico género de los narcocorridos y dedicó algunas piezas al ex líder del autogobierno del reclusorio local, señalado como, Don Chelo, o, el 77 También compuso para El Cholo, otro capo de la zona En sus redes sociales, se pueden observar fotos de Alejandro empuñando rifles AK-47 conocido como, Cuernos de Chivo También posó con el legendario Vicente Fernández quien tiene su rancho, Los Tres Potrillos, a las afueras de Guadalajara Similar al estilo de otros jóvenes cantantes de corridos, en sus videos se observan camionetas de lujo y ropa ostentosa ¡Suscríbete al canal!